Y hola a todos chicos y chicas, bienvenidos un día a nuestro nuevo canal de YouTube. Soy Gela Cande y me llamo Gela Cande, tengo 9 años y este es mi canal segundo. Tengo un canal que se llama Gela Cande, lo dejaré todo en la descripción. Estaré aquí haciendo mi descripción. Suscribiros al canal, activad la campanita. Veréis mi Instagram y todo allí debajo. Muchas gracias a todos chicos.